Hoy voy a gastarme más de 216.000 comodines de élite en mejorar un mazo entero a nivel 15 en Clash Royale. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a gastarnos más de 200.000 comodines de élite en mejorar cartas en Clash Royale. Os pregunté a través de la pestaña de comunidad del canal en qué podía gastarme y sois unos desgraciados. Porque la mayoría de las respuestas son en Choza de Bárbaros, Recolector de Exir y Hielo, sois unos desgraciados. Choza de Bárbaros, Horda de Esbirros, Choza de Bárbaros, Choza de Bárbaros. La verdad es que esto no suele ser una democracia, pero por una vez os voy a hacer caso y venga, vamos a hacernos un mazo de Choza. La realidad chicos es que lo triste es que solo puedo subir 4 cartas con mis 200 comodines de élite. Así que el mazo elegido para tener un mazo full nivel 15 es Zap Evolucionado con Lanza Fuegos Evolucionada, Globo y Esqueleto Gigante, la Choza de Bárbaros. Porque lo habéis pedido, Flechas y Terremoto porque mejorar hechizos siempre es bueno. Y Mini P.E.K.K.A. porque es una carta que es maravillosa, somos muy fan del P.E.K.K.A. en este canal. Y del Mini P.E.K.K.A. también, así que primera mejora, Mini P.E.K.K.A. de nivel 14 a nivel 15. Segunda mejora chicos, el Terremoto. Carta muy versátil, que se está usando cada vez menos, pero que a mí me sigue gustando y más cuando jugamos con Zap y Flechas. Es un añadido bastante fuerte. Siguiente las Flechas también, hablando de ellas, porque también creo que es importante tener todos los hechizos a nivel 15 cuanto antes. Y por último, y la peor decisión del mundo, Choza de Bárbaros a nivel 15. Luego alguien me verá con esta cuenta y me dirá, joder, Wiza, que eres un gemero. Y os diré, me cago en vuestra estampa. De todas formas, la única manera que tendríamos... Soy nuevo nivel. ¿Esto no me había pasado? ¡Uh! Fragmento de evolución. El que yo quiera, pero no me des uno que ya tengo. Dame un comodín, desgraciado. No, ya sé que ya lo tengo. ¿Cuánto me das por esto? Mil comodines de élite por un fragmento de evolución. Me cago en... Aquí deberían dar comodines, ¿no? Creo yo. No me quejo, no me quejo. Estoy no hater, pero creo yo. Como la única forma de probarlo a nivel 15 es en el camino de trofeos de la reina duende, vamos a copiarnos el mazo del camino de leyendas. Ya sabéis que cada uno de los caminos pues tiene un mazo diferente y cada vez que cambio es un follón que no veas. Nos lo copiamos aquí y como veis, todo el mazo a nivel 15. Es la única manera de probarlo a nivel 15. Luego igualmente jugaremos en liga porque no tiene sentido jugar en copas. No se puede subir de 9000 a no ser que lo cambie en algún día. Ah, nunca se sabe. Y aquí ya sabéis que no podemos bajar. Vamos a jugar contra alguien de 9000 copas, seguramente con todas las cartas al 15. Es un buen método para probar mazos, no te digo yo que no. Y vamos a empezar chicos, choza de valoros nivel 15. La queríais y aquí la tenéis. La verdad, no tengo ninguna queja al respectivo. En realidad sí, sois unos desgraciados hijos del mal. Vale, a ver, vamos a meterle un zapa a esto. Lo bueno del zapa evolucionado es que mata la horda de esbirros, lo bueno es que también tengo flechas. Uh, me ha gustado eso la verdad. Vamos a meter el esqueleto gigante. Pero no para matar a eso, es para matar a la curandera guerrera y con las flechas matar a lo demás. Me ha gustado lo de que la curandera guerrera al matar cure todo. Es la primera vez que le veo utilidad, la verdad. Y vamos a acompañarlo en lanzafuegos ya que estamos. Uh, me gusta. Buen daño, eh. Buen mazo guarro el de mi compadre. La bomba explota a tiempo creo de pegarles a los bárbaros, ¿no? Sí. Solo queda uno con un poquito de vida, así que más que suficiente. Viene excavadora de duendes, le metemos mini peca en toda la cara. Boom, te reviento. Boom, te reviento por dos. Boom, te reviento por tres. Y listo, defendido. Vale, me gusta la defensa que hemos hecho. ¿Meteríais globo ahora teniendo redes de esbirros? No creo, ¿verdad? Venga, va. Soy un loco, ¿qué mal da? Aquí no podemos perder nada. Vamos a meter zap, aunque no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno, yo que sé, la vida es dura. En principio no le da tiempo a tirar la curandera guerrera. Así que no hace falta que tiremos nada más para defender la horda. Con lo cual, gastar un zap ahí es asumible. Uh, mira que bien mi terremoto que va a venir contra el recolector del silt. Ya sabéis que el terremoto lo que más daño tiene es a estructuras. Que no a torres. Ojo, no os equivoquéis. A torres no hay ningún hechizo que le pegue. Antes erais muy jóvenes, pero los hechizos pegaban lo mismo a todo. Es decir, a las torres, a las tropas. Era una locura. Y lo tuvieron que nerfear por razones obvias. Eso no me ha gustado. La verdad. ¿Gastaríais flechas aquí? Sí, porque tengo zap evolucionado. Bueno. Bueno. Bueno, recolector con espejo. ¿Tendrá golem de elixir? Es posible. Tengo zap, así que no es el fin del mundo. Creo que lo puedo defender casi todo. Lo que pasa es que ahora hay que meter recolector... O sea, esqueletos gigantes de atrás. Para no liquear, básicamente. Viene bombardero y curandera. Creo que voy a meter la choza de bárbaros aquí. No sé cómo hacerlo muy bien. Creo que mini peca... Y lanzafuego sebo en la izquierda. Que no en la derecha. Vamos a tirar zap evolucionado aquí. Creo que es bueno el zap evolucionado. Flechas son buenas. Perfecto, defendemos todo. Podemos dejar que pegue la excavadora, pero paso. Que hace mucho daño. No apetece. No porque la torre que tengo tocada es esa. Así que la defendemos bien y ya está. Este era su push fuerte, ¿vale? Porque era donde tenía el rival, el recolector de elixir puesto. Ahora ya no lo tiene. Así que su push ya no es tan fuerte. Simplemente. Vamos a meter aquí mini peca. Puedo esperarme y meter flechas. No hay prisa. Vale. A ver, puedo esperarme a que se muera eso y meter zap. Pero el daño va a ser fuerte igualmente a la torre. No puedo hacer nada, no para de ciclar. Así que es lo que hay. Aquí esperaremos a que avance eso. Pero sin demasiada prisa, ¿eh? Tampoco pasa nada. Defenderé esto. Meteré aquí terremoto. Dejaremos que ese valor avance un poquito. Puedo meter lanzafuegos. Mini peca. Meterle flechas predica a la horda. Y ganar la partida. Es un poco la idea, ¿no? Tampoco hacía que volverse muy loco. Se ha motivado un poco atacando, creo, aquí mi pana Rigoberto. No es suficiente para ganar, pero ni tan mal, ¿eh? Vete para atrás. Bueno. Meteremos esto de nuevo y le haremos el mismo push, básicamente. Está el 15, la curandera. Aguanta que no veas. Aquí no hace falta meterle las flechas porque le hemos tirado la lanzafuegos evo. Así que metemos zap evolucionado a la torre. El mini peca defiende la excavadora. Y buena partida. Pues aquí tenéis, chicos. La choza de zorros está rota. Y el que diga lo contrario, tiene razón. Vale, ahora vamos a un modo de juegos de verdad, chicos. Vamos a salir del camino de trofeos y no vamos al camino de leyendas. Algún día tendré que acabar el camino del viaje de la reina duende. Pero me da una pereza que no os hacéis una idea. O sea, ahora mismo me da un perezón. El viaje de la reina duende. Que prefiero pegarme un tiro en las bolas. No, en serio. No me apetece. No quiero un tiro en las bolas, evidentemente. Voy a tirar flechas. Con princesa lo más normal es que sea el ogbit. Pero bueno, tengo tres hechizos. Me veo cómodo. Me veo holgado. Pero sí, huele al ogbit. Me gusta jugar con princesa últimamente. Es que veo un poco floja la duquesa de las dagas. Creo que en todos mis mazos voy a empezar a poner esto. Oye, pues no me disgusta el mazo este que me he hecho. Me lo he inventado yo, que lo sepáis. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque dos partidas seguidas contra excavadora de duendes? Es baja, ¿verdad? O sea, no lo estoy soñando yo. Es una probabilidad baja. Bueno, a ver. Este rival puede tener infierno, ¿eh? Con excavadora de duendes... El ojo y tal... No descartaría una infierno. Pero bueno. Voy a tirar lanzafuegos porque tengo el isil para el terremoto. Tengo flechas también por si tiene algo así que me moleste. Que de momento no es el caso. Está tanqueando el excreto gigante, así que el globo se lo comentero. Con lo cual... Si no es torre, pues casi... Eh... Nah, sí que es torre. Voy a atacar torre del rey, ¿eh? Tengo lanzafuegos con mini peca. Me gusta el push que llevo. Ha gastado la pandilla. Ha gastado la valquiria. Ha gastado el caballero. El mini peca hace mucho daño. La torre del rey pega lo mismo que un culo. Voy a meterle zap para hacer más daño. Vale, tira excavadora defensiva. No me disgusta que gaste excavadora defensiva, ¿eh? Ya no la tiene para atacar. Y la torre del rey está en 2000 de vida. ¿Creéis que meter esto y lo otro es demasiado greedy? Yo creo que no, pero bueno. Ha decidido atacar con una valquiria. Ya me dirás tú, ¿para qué? Yo supongo que es para que no ataque la torre del rey. Y tendría sentido. Si no fuera porque ahora te voy a atacar la torre del rey con más elixir y con un esqueleto gigante vivo. Entonces, como que no tiene mucha lógica. Porque aquí ahora estoy recargando elixir, por así decirlo. Porque tengo un esqueleto gigante dentro de la partida que vale 6 de elixir. Y a mayores tengo 8 de elixir ya en mi mano. Bueno, entonces, no sé, me ha parecido un poco ilógico. ¡Eh! Para sorpresa de nadie. Sí que tenía la infierno. Antes no la gastó por alguna razón que desconozco, pero bueno. Tengo zap evolucionado, así que es partida esto. En principio. Resetamos la torre hasta 3 veces. Pegamos otro golpe. ¿Otro más? Y muy buena partida. La verdad me he sentido muy cómodo. A ver si he descubierto, chicos, el mazo de los mazos. Y estáis flipando ahora con el mazo que os he descubierto. Con triple hechizo, ¿eh? Y aquí no digáis, no, es que lo tienes al 15. No, 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 no. Estamos en Liga 2. Aquí todas las tropas están al 12. Que es el nivel máximo de la Liga. Con lo cual, da igual que los hayas subido al 15. Ya los hemos probado al 15 porque no tiene sentido hacer un vídeo. Subiendo todo al 15 y no probarlo al 15. Pero aquí están al 12. ¡Uh! Me gusta esto que acaba de hacer, ¿eh? Vamos a atacar fuerte. Sí, porque viene con golem de elixir. Eso se queda sin básicos. Vamos a tirar mini P.E.K.K.A. Y diréis, ¿cómo vas a defender el golem de elixir? La verdad que no lo sé. Es un problema de mí yo después. Pero es que si no tiraban mini P.E.K.K.A. Los barros de élite se iban a ir. Y no molaba. Si me da tiempo, que creo que sí. Ahí. Perfecto. ¿Podéis matar a la lanzafuegos? ¿La que me preocupa? Sí. Ahí tenéis, chicos. La choza de barros. ¿Os burlabáis de ella? ¿Decíais que era mala carta? ¿Y que la subiese para reíros de ella? Y es Jesucristo, chaval. ¿Estáis flipando ahora mismo? Con la choza de barros. Aquí mi pana Rigoberto es un calentado, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, se ha venido arribísima con ese segundo golem de elixir. Que no sois ni conscientes. Porque va a tener barros de élite. Muy bien. Voy con un mini P.E.K.K.A. Tanqueado por unos barros. Tanqueados en el sentido de que no me puede pegar los barros de élite porque les molesto. ¿Me entendéis lo que os digo? O sea, está muerto este hombre. Vaya calentada que se ha pegado con ese golem de elixir. A ver, un jugador de golem de elixir con barros de élite merece perder todas las partidas que juega este juego. O sea, no hay nada que me pueda dar más gusto que matarle. De hecho, voy a dejar que pegue esa lanzafuegos y voy a ir a la torre del rey con el globo y la lanzafuegos evolucionada. Nada, nada, sí, sí. Pega lo que quieras. Me vale verga. Te lo digo. Terremoto aquí para que peguen un poquito más lento. Bueno, en realidad no pegan más lentos, pero para que las unidades no se muevan tan rápido si tira alguna. ¡Mago Evo, eh! Interesante, mago Evo. Interesante... Hay que matarlo, eh, después. Primero la choza. Y luego ya le meto el zap. Total va a ser el por dos, me da tiempo. Para de pegarle a mis barros, pesado. Se ha vuelto a calentar, eh. Se ha vuelto a calentar, mi amigo. Es que mira el elixir que saco. Madre, madre mía. Tiene toda la combinación, chicos. Todo lo malo que se puede tener en Clash Royale lo lleva este chico. Lleva golem gigante eléctrico. Bárbaros de élite. Megacaballero también. Y golem delixir. O sea, peor imposible. Vamos a tirar zapebo aquí. A ver si llego a hacer algo. Bueno, he pegado un golpecillo. No está mal. ¿Es explotar en torre? La segunda, eh, no la primera. Y si la segunda hubiese explotado hubiese ganado la partida ya. En fin. Y lleva espejo, por si acaso. Madre de Dios. Vamos a meter flechas aquí que hay que matar a esa lanzafuegos. Delixir voy a ir sobradísimo ahora, eh. Habiendo matado dos golem delixir. Nah, nah, nah. A la desesperada. Acaba de perder la partida. Ese ataque a la desesperada que acaba de hacer de Gigante Eléctrico al medio. Buena partida, pero sí, escúchame. Es que tenías que ser francés. No quiero yo generar ningún tipo de hate hacia los francés. Pero tenías que ser francés. Chavales, dejen su like por la victoria al francés guarro. Y espero que lo hayan pasado muy bien. Dicho esto, ya sabéis que un buen like se agradece. Suscribidos si no estáis. Os quiero a doro. Os compro loro. Nos vemos en el siguiente.